Sí, Juegos Juegos de Gimnasia, esperemos que nos vaya muy bien y aparte también estamos a la espera de lo que va a ser el cierre de campaña el próximo sábado en el Club Platencia del Mediodía. ¿Qué se viene? ¿Cómo va a ser? Muy organizado en cuanto con la familia, con amigos, conocidos, gente que apoya y a pasar un lindo momento y explicarle en una de las últimas oportunidades que se dan en cantidad de gente, explicarle un poquito el proyecto y por dónde pasa lo que pensamos para el hinche y para el socio. ¿Por qué querés hacer la diferencia? ¿En qué aspectos? Y nosotros vamos a hacer una gestión en la cual va a estar muy enfocada a lo que es el socio, a lo que es el hincha y a lo que es obra. Gimnasia va a tener un club constantemente en obra y para ese lado vamos. Obras que tengan que ver básicamente, en la vez anterior que conversamos habías hablado de que realmente se iba a pensar en un proyecto que contemple a todas las disciplinas además del fútbol. ¿Esto sigue en pie? Sí, sí, sí. Nosotros al tener cuatro sedes que atender, ahí entramos por completo y nos metemos en todas las actividades deportivas para tener un club. Más allá que una vez se habla de la cancha, por el estadio, las tribunas y demás, el complejo del bosque por ejemplo es muy grande y ahí va a enmarcar la pileta, que por ejemplo hablamos de la pileta pero tiene ocho deportes acuáticos que nos aprovechan y vamos para ese lado. ¿Se descarta desde el punto de vista político una unión con el oficialismo? Sí, la charla fue con el arquitecto Díaz que es quien más nos interesa por este plan de obra que tenemos, que a él le encantó, él le hizo otro proyecto, nos invitó a conversar, está de acuerdo, le gusta y con él tenemos una charla pero nunca fue con el oficialismo, como es con el arquitecto Díaz, que creemos está fuera de lo que es la política del club, más allá que integra alguna comisión directiva. Él es una persona con su grupo de trabajo que independientemente de lo que sean las distintas políticas del club o grupo político, va a estar siempre trabajando en gimnasia y nosotros el 1 de diciembre si tenemos la suerte y los socios nos acompañan, lo vamos a convocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!